¡Eso es tuquito en tuquito! ¡Oye, ay, ay! ¡Que se lo coman de un solo todo! ¡Dale! Vení, vení, levanta ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Qué le hicieron! 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 ¿Cómo se siente? ¡Es muy lejos! ¡Pues si no, no es frado! ¡Oh, oh, oh! Ok Voy a dar un tapazo encima para que no siente el poco ¡Mmm! ¿Cuándo te lo voy a tragar? Take little bites, that's cool You can eat a little bit at a time Once you get some seeds, you're gonna die Look at his face Ha, 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 ha Ha, ha, ha See, the first piece was coming, man It takes a minute Light you up, man Come on, let's jump With him Yay! Fuego He's getting water It's not gonna help me I'm not gonna help Ya lo voy a dejar Ya le dije que lo quiero ver en el mar A ver, comerse una entera Yeah, it's cool. Half and half. I'm not saying anything. No, 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 no. No, you said you will if I do, man. Hey, I don't have a lot of space, man. Come on. His clock's running here. The camera's running. Let's go. Get down to business. Hey. No, 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 no. That's part of the pepper. That's part of the pepper, man. Yeah, I know. Caliente. It's anti. I don't know. You're going to eat it. Yeah. Oh. 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡No es malo! ¿Sí? ¡Ah-há! Muy fuego Much fire ¡Ahhh! Eh, might as well just eat the rest ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! ¡A mí no me vas a ir! ¡No, no comido chile! ¡Más a ir con esos pasos! ¡Mira si solo pinta! ¡Sosie! ¡It's only actors! Yeah, I know Finish it up, I'll see if he's acting ¡Say it! Tell it, he's gotta eat the seeds It's gotta eat the seeds and all ¡Venga! No, no, no! He won an Oscar For Oscar Oh, Oscar! The Academy Award for Best Acting Goes to Le botan todas las semillas